que tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo de la izquierda del dial un canal dedicado a la colección de viniles cassettes y cd de la música que a mí me gusta espero que todos estén bien y que estén pasando un excelente fin de semana antes de comenzar quería decirles que voy a ver por mccarney entonces estoy muy emocionado así que este vídeo va a ser corto porque estoy grabando no quería dejar de grabar entonces ya me voy en un rato entonces quería mostrarles esta cosita rapidito porque me prometí hacer vídeo este sábado y quiero cumplir cumplirlo pero va a ser cortico porque tengo el tiempo ajustado pero bueno ya después vendrán más vídeos un poquito más larga explicando discos compras y eso porque tengo una buena cantidad como les dije el vídeo pasado de discos nuevos y quiero mostrárselo poco a poco antes de comenzar saludos a todas las personas que han dejado sus comentarios a susan primera vez que me pone un comentario saludos buena amiga mía de aquí de north caroline a todos al terno a roy todos los que dejan mensajes verdad que me gusta mucho contestarle que tengan que me den feedback de sus comentarios sobre el vídeo de que hicimos hace poco y hoy vamos a estar mostrando cositas que conseguí en wicket the beat siguen vendiendo discos a tres dólares eso es interminable ya casi lo que veo no me gusta este pero si hago el diggit como dicen el diggit consigo cosas geniales como lo que les voy a mostrar ahora y dos discos que compré que de un muy fan me gusta mucho también así que comenzamos vamos con un álbum que ya se ha hablado mucho en este canal uno de los discos emblemáticos los 90 ya tengo el cassette ya tengo el lp ahora tengo el cd y es olide y olide o delay de beck un disco genial para mí su obra maestra de su discografía y mira que beck tiene discos buenos pero yo creo que este es el que más me representa a mí como como fan no fan de beck me gusta mucho beck pero creo que este higüero se van de la mano conmigo tengo que escuchar los otros le voy a dar la oportunidad pero a mí o delay me encanta demasiado producido por los dos brothers ya hemos hablado que esto es igual todo el diseño igual así sencillo así que lo conseguí tres dólares que otro disco que ya se ha mostrado acá pero lo conseguí en cd porque era como lo obtuve en venezuela es el de in sound from the way out yo lo tengo vinil fino pero este era el que yo tenía en venezuela y bueno ya creo que estoy tranquilo porque yo lo había boté un disco boté un amigo mío me prestó el de offprint el insane on the hombre creo que se llama y lo boté y él me dijo me tienes que pagar con un disco y yo bueno le di este con el dolor de mi alma porque lo había escuchado y sabía que era bueno pero bueno lo recuperé después de mucho tiempo yo lo tengo en formato digipack súper bonito bueno tengo en lp y si di que casualidad que estos dos primeros discos fueron los tengo lp falta que hacer no lo he visto que hacer pero vamos a ver si está hace poco me dio una fiebre escuchar este de warflowers y dije si veo el disco me lo compro y lo super que te conseguí que es el primero porque porque me enteré que el tecladista es el que está en full fighters ray no me acuerdo el nombre como hindú algo así con un disco súper americana ese estilo como de no sé cómo explicarlo estilo con tim crows más o menos cuando mezclando jamón órgano sea de verdad que hay tres canciones que me gustaban y todo el disco me dio una buena sorpresa me gustó bastante este disco de warflowers de 1996 llamado bringing down the horse después de creo que yo sé sacaron otra cosita pero no fue tan impactante como cuando lanzaron esto de difference es mi canción favorita me gustó bastante disco de verdad que sí como para poner en carretera está súper súper cool me gustó mucho 1996 de warflowers bringing down the horse otro otro artista que conseguí este sí me gustó un poquito más caro y es este el de peter gabriel so aquí sale su famoso tema es le llame de red rain big time un disco muy muy conocido por él bueno yo empecé a escuchar sobre peter gabriel con el sledgehammer en la portada el librito es una edición aniversaria después a mí me encantan los discos de peter gabriel esto porque se llaman con dos con una palabrita so y esta gira fue muy conocido yo vi muchos vídeos de vhs que promocé de la gira de esta gira peter gabriel es un artista increíble súper respetado sus shows son increíbles tiene que un artista que trabaja también con el world music el disco del 92 no me acuerdo cómo se llama pero bueno va a ser por aquí y el que sale steam ese disco también es bueno hay uno que se llama del sap o frog no sé qué cosa en mi mente ahorita no estoy pero le he estado dando ruleta a este me encanta este disco este es de 1986 para ver esto esto es una relación de 2002 y esto el disco del 86 so de peter gabriel y en we got the beat conseguí este disco que estaba muy pendiente a mí me encanta jeff rosenstock que es un cantante de punk él comenzó tocando scat con una banda que se llama industry no sé qué cosa ya se saldrá por acá no en mi mente ahorita no está nada pero es el scat dream que es una versión scat del disco dream que es bastante punketo yo no soy muy fan del punk me gusta algunas cosas pero este tipo me cae muy bien el tipo tiene una energía en tarima increíble hace buenas canciones que es lo que más me gusta y bueno esta versión scat es como un scat californiano si tal cual muy bueno me lo trippie bastante y bueno vamos a ver qué tal lo conseguí y siempre poco a poco creo que estoy haciendo la colección de jeff rosenstock porque me gusta mucho ese artista vamos a ver ajá sus letricas vamos a ver cómo es el disco el disco es blanco qué maravilla creo que lo decía ahí sí no sé blanco y negro como el scat qué buen disco es este el de jeff rosenstock scat dream el dream me gustaría tenerlo pero es más punk y bueno me gusta más el scat por así decirlo pero me lo trippie mucho también esto salió en el año ya le voy a decir 2020 2020 salió este el 2019 salió dream y jeff rosenstock tiene una él lanza los discos hacia los golpes o sea cuando viene a ver un día a otro ya lanza el disco nuevo un disco nuevo de jeff rosenstock tiene bastante material este señor en su discografía a mí me gusta mucho hay una gente que yo le he puesto varios amigos me dicen que no le gusta que es muy gritón que bla a mí las canciones me parecen geniales este sobre todo wikku que su disco del 2016 me parece un discaso scat dream de jeff rosenstock buenísimo y me gusta con las coincidencias porque también conseguí después hace poco esta banda llamada pop pop como pop y así pop ellos son de canadá tocan un punk también muy melodioso para mí este es una de esas bandas punk que tienen unos coros como de himno a mí me gusta mucho yo he oído todos sus discos y resulta que me quedo enganchado porque tiene buenas canciones también a mí me gustan las bandas que tengan buenas canciones hasta por así decirlo hay un reggaetón que escuché dije bueno pero esto está raro esto suena muy bien tiene unos acordes bien bonitos y bueno resulta que era un productor que también hace pop yo soy a mí me gustan mucho las buenas canciones cuando son agradables a mi oído decir es reggaetón no me gusta yo escucho y si el reggaetón tiene una melodía bonita poniendo ejemplo reggaetón porque también hay boleros que me gusta hay merengues también que digo wow tiene una buena línea melódica a mí me gusta eso y resulta que también este pop tiene buenos coros buenas canciones una banda en el que también y son amigos de jeff rosenstock este que son de la misma disquera por así decirlo ellos ellos yo creo que yo conocía jeff rosenstock y después conocía pop por el disco 2014 que no recuerdo el nombre ahorita este disco lo estuve escuchando salió hace casi un mes y bueno vamos a abrirlo para ver qué tal son de canadá ya dije eso ya no vamos a abrirlo para ver en el resto como de la portada del disco se me recuerda a ah mira esto vale es como transparente está super cool ah ya sé que el disco es se abre ah ok vamos a quitarle el plástico este yo siempre se los quito porque esta portada me recuerda entonces ustedes se acuerdan a la tarjetita de los 80 garbage pile kits que se llama que traía un chicle que traía droga supuestamente me recuerda mucho vamos a abrirlo para ver super bonito una ilustración información vamos a ver si trae otro insert no 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 trae más pop el disco se llama de un reveling de pop of pop the band nombre para raro y viene con unos cortes así de ellos como los demos este que se equivocan y todo todas las canciones no me van a creer tienen buenos coros me gusta mucho eso este es un súper pegajoso a veces tiende como a confundirse a aparecerse una canción con otra pero aunque no lo creen bueno después no se termina acostumbrando el oído como repito yo no soy muy fan del punk pero de este punk nuevo ojo este es punk de los 2010 hasta el 2020 que se yo y me gusta mucho su disco ellos vienen dándole desde el 2014 creo que es y bueno yo les he seguido la pista ojalá vengan algún día a miami pero bueno de un reveling of pop the band del 2022 me gusta mucho este disco y bueno eso fue parte de lo que he estado adquiriendo cosas de usadas cosas nuevas poco a poco como lo digo le iré mostrando también voy a hacer otros vídeos de otra de otro tema para que no se vuelva tan tedioso mostrando discos porque bueno bueno es la idea del canal también mostrarle lo que uno va coleccionando suscríbanse al canal denle un like es totalmente gratis vayan a tiki tock también hay mucha información también ahí se los recomiendo si llegamos a mil suscriptores tengo un proyectico que ojalá se lo tripeen espero que pasen un feliz fin de semana tengan una semana productiva nos vemos el para ver yo voy a lanzar el video el sábado unico lunes martes vamos a vernos el miércoles el miércoles nos vemos se me cuida mucho vamos a ver hoy bla 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 Jú, 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 Ró.